Hola amigos de La Asegurador, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Laura Martínez y como cada 15 días vengo a traerles la información más importante de nuestro periódico La Asegurador. En esta edición estamos celebrando ya que es el número 720 publicado ininterrumpidamente por lo que estamos cumpliendo 30 años de estar informándolos a ustedes cada 15 días y pues bueno, esto en primer lugar se los debemos a todos ustedes, muchas gracias ya que pues si no nos leyeran esto no podría ser posible, así es que 30 años y vamos por más, muchas gracias. Y bueno, esta también es una edición especial porque el pasado 2 y 3 de octubre estuvimos en nuestro séptimo foro El Asegurador Bajío para agentes de seguros y fianzas, por lo que en esta edición les traemos toda la información de las conferencias que ahí tuvimos. La primera fue con Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y bueno, él nos hablaba acerca del panorama que ve ahorita la industria bajo la nueva reglamentación, la nueva ley de instituciones de seguros y fianzas que como bien saben se supone que debería entrar en vigor el próximo 4 de abril del 2015, pero pues según lo que nos comentó Recaredo en esta conferencia, igual y no entra pues toda esta ley ese día porque pues bueno, aún por ejemplo cuando ya en este mes de octubre debería estar publicada la nueva circular única de seguros y fianzas que es la reglamentación secundaria, pues aún no está, todavía están en pláticas el sector a ver cómo se va a hacer y demás, así es que pues hay que estar en la espera, las aseguradoras según esto se siguen preparando, pero pues más adelante les traemos más información y de todos modos no dejen de leer la nota de recarga. En otra de las conferencias estuvo también con nosotros Pamela Jan, ella nos habló acerca del arte de la persuasión y también cómo lograr una buena comunicación, estos dos elementos pues nos llevan obviamente a incrementar nuestras ventas, los agentes de seguros pueden tener muchas más herramientas para acercarse más a sus clientes y pues tener una buena conexión con ellos, Pamela Jan nos habló acerca de diferentes tips, cómo son el conectarte con tus clientes, el contencer a tus clientes, el comprender a tus clientes y muchas cosas más, ahí está la nota completa. Quien también estuvo con nosotros fue Philip Harriman, que como ustedes saben es expresidente de la Million Dollar Roundtable y también es agente exitoso de seguros, Philip nos comentaba también acerca del arte de las ventas, cómo ser exitosos a través de diferentes tips y uno de ellos por ejemplo es siempre mantener una buena imagen, ya que las primeras impresiones son las más importantes, así es que Phil nos comparte todos sus tips para llegar a ser tan exitosos como él. Alejandro Candela siguiendo con este temario también nos explicó cómo es que podemos llegar a alcanzar nuestras metas, cómo poder hacer nuestros sueños realidad, uno se tiene que fijar una meta y de ahí seguir un caminito para poder alcanzar cualquier cosa que uno de nosotros desee lo va a poder desalcanzar. Alejandro Candela también estuvo un día antes en León con nosotros dando un taller acerca de ventas, cómo incrementar nuestras ventas, entonces igual todo esto lo pueden encontrar en esta edición. Otro de nuestros conferencistas fue Jesús Cochegruz, quien nos habló acerca de los videojuegos, cómo es que la vida, tanto profesional como personal, puede ser tan divertida como el jugar un videojuego. En esta divertida experiencia Jesús nos enseñó a hacer avioncitos de papel y nos enseñó que es tan fácil como esta práctica pues nuestra vida laboral todos los días. Entonces dice que nos tenemos que fijar metas que pueden ser nuestras princesas, como en el juego de Mario Bros, por ejemplo, que tenemos que rescatar a las princesas. ¿Cuál es para nosotros esa meta? ¿Y qué tenemos que hacer para poder rescatar a nuestra princesa? Jesús nos dio varios tips, como pues cómo te puedes convertir en un héroe, cómo puedes hacer que la gente de tu organización pues trabaje felizmente y esté muy satisfecha con su trabajo para sí mismo hacer crecer a tu empresa. También chequen ahí todos los tips. Estuvimos también con Fernanda Tapia, quien nos habló de una palabra clave, la diversidad. Ella dice que bueno, las personas todas somos iguales, pero a la vez somos muy diferentes, entonces la clave está en respetarnos los unos a los otros y también pues esto dentro de nuestro mercado nos va a ayudar a entablar mejores relaciones y por tanto tener mucho más clientes, siempre teniendo una buena comunicación con ellos. Fernanda Tapia en un método más divertido nos explicó todo esto, así que ahí lean la nota. Y bueno, también estuvo con nosotros Gonzalo Alonso, quien nos habló acerca de toda la era digital que en estos momentos vivimos, cuál es la importancia del uso de la tecnología como herramienta para hacer crecer pues nuestro mercado, nuestro negocio y también a nosotros mismos, tanto profesionalmente como en la vida privada, la importancia de estar actualizados y utilizar las redes sociales, los buscadores y demás, pero pues también como el ser muy cuidadosos con este tipo de datos. Entonces Gonzalo Alonso nos sumergió en este mundo de era digital, chequen la nota. Y en nuestra conferencia magistral estuvimos con el astronauta mexicano José Hernández, quien pues bueno, desde muy pequeño empezó a soñar con querer ser astronauta y pues bueno, lo logró, así es que él nos enseñó cómo es que podemos llegar a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, esas estrellas que a veces se ven tan lejanas, pero pues con mucha dedicación, esfuerzo, trabajo y ayuda podemos llegar a alcanzarlos. José Hernández nos habló acerca de un método que pues su papá le inculcó desde muy pequeño cuando le dijo que quería ser astronauta. Este método consigue, consiste, perdón, en cinco pasos y el primero de ellos es fíjate una meta, mantén todas tus ideas claras y de qué meta, qué es lo que quieres alcanzar, tienes que trazar una ruta, tienes que prepararte, tienes que perseverar, en fin, todos esos tips que nos pueden servir de muchísima ayuda para alcanzar nuestros sueños, ahí los pueden chocar. Eso fue nuestra parte del séptimo foro de agentes de Sobros y Fianzas, esperamos que los que hayan estado pues puedan recordar los tips y demás que les enviamos con esta publicación y a los que no fueron pues también para que se quieran inscribir el próximo año y no se pierdan ese tipo de conferencias. Pero bueno, también regresando a la otra parte del periódico, tenemos muchas notas interesantes, por ejemplo también estuvimos en las jornadas número 12 de Seguros y Reaseguros organizadas por FURI, esta reaseguradora de nivel mundial, quienes nos hablaron pues actualmente cómo se encuentra el mercado, hacia dónde va, también hablaron un poco de la transformación digital, que eso estábamos checando con Gonzalo Alonso, y bueno, también las pruebas genéticas, cómo está la salud y demás, ahí tenemos varias notas de estas jornadas para que las chequen todas. En otra de nuestras noticias, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cardiología, el 80% de las enfermedades cardiovasculares en México podrían ser evitadas si se redujeron más los hábitos como el tabaquismo o se trataran más las enfermedades crónicas como la obesidad. Entonces recuerden ustedes que las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muertes en México en diferentes edades, por lo que pues bueno, hay que tratar este tipo de hábitos, ahí igual nos dicen cómo podemos seguir con ello y pues para cuidarnos, chequenla. Por otra parte, el mercado internacional especializado en seguro y reaseguros de Lloyd's creció un 21% de sus utilidades en el primer semestre de 2014 en comparación con el primer semestre de 2013, entonces pues bueno, ahí también pueden checar cómo es que lo hicieron de acuerdo a sus directivos. En otras noticias, son cada vez más las personas que utilizan bicicletas, no solo en el DF, sino también a nivel nacional como medio de transporte, por lo que las aseguradoras pues decidieron crear diferentes tipos de seguros para estas personas y bueno, hay seguros que van desde los 52 hasta los 962 pesos aproximadamente y tienen sumas aseguradas desde los 3 mil hasta los 75 mil pesos. Entonces pues bueno, si tú eres una de las personas que utiliza mucho la bicicleta, pues checa esta nota para que estés totalmente asegurado. Y finalmente pues bueno, estuvimos en conferencia de prensa con la Conducef porque presentaron su nueva aplicación móvil para el Burro de Entidades Financieras, como ya les habíamos dicho en ediciones anteriores, este Burro tiene información pues de diferentes entidades financieras para que las personas pues puedan checarlos y puedan decidir cuál es la institución que mejor les conviene. Mario Di Costanzo, quien es el presidente de la Conducef, nos dijo que para el 15 de noviembre va a haber una nueva actualización de esta aplicación y pues bueno, ahí ya contendrán información sobre compañías aseguradoras porque hasta el momento no hay, pero pues también se van a incluir para que estén al pendiente. Esta aplicación ya se puede bajar para teléfonos que cuentan con sistema Android y en los próximos días para teléfonos con sistema iOS para que pues estén al pendiente y puedan hacer uso de esta aplicación. Bueno, eso fue todo por esta edición. Les recordamos que están todas nuestras redes sociales facebook.com diagonal el asegurador punto periódico, en nuestro twitter arroba el asegurador y nuestra página web el asegurador punto MX para cualquier cosa que quieran contactar con nosotros. Les agradecemos nuevamente por ayudarnos a alcanzar nuestra meta de estos 30 años. Vamos por muchos más y nos vemos a la siguiente edición. Gracias. Gracias. Gracias.